Este sábado en Mil Historias, la linda historia de un pequeño campeón, Jason. Bueno, yo quiero llegar a una olimpiada, ser campeón. En Jason desde pequeño yo vi un gran atleta que sí podíamos sacar lo que anhelamos todos, un gran campeón de futuro. También verán lo que hizo la hija de una popular cantante dominicana por un joven que pedía en las calles. Eso me explotó por mis brazos. La corriente totalmente me desbarató. Siempre un ser humano tiene algo que dar. Aunque sea un pan, usted se lo come y mitad usted le salva la vida a alguien. Yo quiero trabajar y quiero ser fructífero en mi vida, ya que Dios me ha preservado la vida. Eso y más en Mil Historias con Judith Leclerc. Que nadie hable de imposibles.